de tema comenzó el juicio en contra de una pareja que los acusan de varios delitos entre ellos suplantación alteración del estado familiar y también falsedad ideológica según las autoridades la pareja que es Claudia Aguilar Garza y su esposo Nails Schultz mediante engaños habrían traído a una joven embarazada de Costa Rica para posterior al parto quedarse con la recién nacida en nuestro país mediante una adopción fraudulenta la fiscalía asegura que en este caso se ha retrasado por más de dos años ya que la acusada es empleada de cancillería la contacta por medio de una plataforma de adopciones fraudulentas y le dice que ella le puede se quiere a la niña que ella le puede dar un hogar estable y la víctima pues cae en eso y al momento del ingreso en un hospital de acá de la capital pues la víctima Nicola Arleti Induní Guerrero es identificada por el imputado Nails Schultz como su esposa como Claudia Esperanza Aguilar Garza él da todos los datos y logra que la filiación se altere y no salga la verdadera madre sino que salga como niña salvadoreña hija de los imputados declarar